Celestial, diciendo todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por las siguientes intenciones. Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad. Enseñanos primero a contemplar y después a enseñar, predicar y en todas partes. Y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo Dios, bendice a la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa. Y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo. Y en su Evangelio, la luz que orienta el camino de la vida. Roguemos al Señor. Hoy vamos a ver la segunda parte de la misión de Santo Domingo de Guzmán. Quisiera que me ayude leyendo uno de los estudiantes. Luis, por favor, colabóreme leyendo donde dice, misión en el Languedor. Misión en el Languedor. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma. Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando, con este motivo tuvo que hacer nuevos viajes. Y en sus idas y venidas, a través de Francia, conoció los estragos que en las almas producía la herejía alvinguense. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en el Languedor como predicador de la verdad entre los cátaros. Muchísimas gracias. Colabóreme, por favor, leyendo, señorita Zuleika, el origen de la orden de predicadores. El origen de la orden de predicadores. Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215, establece en Tolosa la primera causa, casa de su orden de predicadores, cedida a Domingo por Pedro, seguía quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. En 1215, asiste el concilio de Letrán, donde solicita la aprobación de su orden. Será un año después, el 22 de diciembre de 1216, cuando reciba el Papa Honorio III, la bula religiosa habitán, por la que confirma la orden de frailes predicadores. Muy bien, muchísimas gracias. En los últimos años, en la fiesta de Pentecostés de 1220, asiste al primer capítulo general de la orden, celebrado en Bolonia. En él se redacta la segunda parte de la Constitución. Un año después, en el siguiente capítulo, celebrado también en Bolonia, acordará la creación de ocho provincias. Con su orden perfectamente estructurada, y más de 60 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa IX, lo canonizó. Chicos, miren, este mes que está dedicado a Santo Domingo de Guzmán, pues, a medida que vamos a ir leyendo y escuchando, pues, nos va a dejar una bonita enseñanza. En cada uno de los párrafos que leemos, pues, nos indica, pues, que... Sigamos los caminos de Santo Domingo de Guzmán, de ser personas sencillas, de ser personas nobles, honestas, de ser personas caritativas. Miren, miren a qué punto llegó él que, este, por los pobres, por la gente que no tenía que comer, hasta vendió sus libros. Vendió sus libros porque él quiso ayudar y, de alguna manera, este, colaborar con la necesidad de aquellas personas que estaban pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, nos proyectamos hacia allá, hacia hacer, este, seguir como espejo a Santo Domingo de Guzmán. Bueno, chicos, terminemos este momento de oración, no sin antes, pues, repetir la oración de nuestro Padre Celestial, diciendo, todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase, Señor, tu santísima voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pidamos también la bendición a nuestra Madre del Cielo, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia, pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu santísima y maculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la vamos a recibir todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, que Dios sea tu fortaleza y guíe tu gozo y tu motivo de vivir en la voluntad de Dios. Realizarás todo lo que le pidamos el día de hoy. Bendecido día para todos, chicos. Bueno, vamos en este momento a tomar primero la asistencia y luego procedemos a ubicarnos en la prueba. Bienvenida, señorita Zayda Jai. Mijita, sí, espero que ya no vuelvas a estar faltando. Tiene, pues, todo, sus casilleros están vacíos. ¿Ya el día de ayer cumplió con esa información? ¿Ya entregó? Si no lo ha hecho, por favor, el día de hoy, mijita, el día de hoy, ¿sí? Otra pregunta que le haces. ¿Usted ya justificó sus faltas? Mi mamá estaba haciendo eso. Está haciendo el proceso, ya, muy bien, muy bien. Y tú vas a dar pruebas, me imagino, el día de hoy. Estás al día, ¿no, verdad? En los pagos, pero si tú no has entrado a clase, ¿cómo puedes dar las pruebas? ¿O has estado entrando en modo a ver las diapositivas? Sí, o sea, entré de lo que estaba haciendo los deberes y estuve. Estaba entrando, pero no ha cumplido con las tareas, porque no hay ninguna tarea suya entregada. Así que, por favor, el día de hoy, mijita, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a tomar la asistencia. Alvarado, Alvarado Gabriel, Alvarado Cristel, Presente, Arellano, Presente, Arreaga, Presente, tenemos bastante visita el día de hoy. Calle, Presente, Chasis, Presente, Díaz, Díaz, no llegó, Erazo, Erazo, Presente, García, Presente, Hidalgo, Presente, Izurieta, Presente, Jaén, Presente, Losa, Presente, Medrano, Medrano, no llegó, Medrano, ya no está, ya vamos, Montserrate, Presente, Orellana, Presente, Pacheco, Pacheco, Presente, Pérez, Pérez, Pérez José, Presente, Pérez Santiago, Presente, Pilae, Pilae, Presente, Porter, Presente, Sánchez, Presente, Tauris, Tauris, Nuestra Tauris, Vergara, Presente, Presente, Víazis, 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 Yagual, Zambrano, Zambrano, Ramírez, 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 no está Ramírez, ya, Vega, Presente, Núñez, Presente, Cárdenas, Cárdenas, a él se le fue el internet, mis, Gijije, Presente, Villa, Presente, Vera, 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 Mora, Mora, Mora Sánchez, perdón, Presente, Chasi, Presente, mis, mis, disculpe, Jordana, Tauri, si está en la sala, pero tiene problemas con el audio, Tauri, 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 Ramírez, y, Medrano, este niño Díaz es el que está enfermo, ¿no? Sí, chico, ¿no? Sí, Mírez. Ya, listo, entonces, a ver, siendo, 8 y 15, sí, chico, Anani Medrano está en sala de espera, porque tenía el internet, tenía problemas con el internet y recién puede entrar. Aquí ya la estoy aceptando, ya, gracias, Mita. Y ya en este momento, chicos, pueden abrir la prueba, hay estudiantes que no le va a abrir la prueba, pues será aquellos estudiantes que no, no están al día con los pagos, cualquier cuestión me están indicando, por favor, una vez que les abra la prueba, ¿sí? Todos con la cámara activada, joven, Neemías, Núñez, tenga la amabilidad, la cámara, la cámara.